Vienes, se acércate, mira, te sigue, no te deja. Es información, es actualidad, es opinión, es noticia. Es el tema del día, en segundos afuera. Nos ponemos en formato noticia, trayendo un tema de interés en la ciudad, en el país, en el mundo. Y Pacho Armanelli se suma al aire. ¿Para hablar de qué hoy, Pacho? Hoy vamos a hablar de Change.org, una plataforma que en el último tiempo fue ganando cada vez más adeptos, no solo en nuestro país, sino también en nuestra ciudad. De hecho, a la gente que está detrás de la plataforma les sorprendió, les llamó la atención. La cantidad de propuestas que en el último tiempo, un público si quiere joven, se sumó a esto. Son nuevas formas de ejercicio de la democracia, nuevas formas de relacionarse con determinadas problemáticas. Quizás en mi mirada soy un poco obtuso, pero, digo, mientras determinadas generaciones piensan en evidenciar sus ideas o problemáticas, bueno, haciendo marchas o cortando una calle o haciendo sentadas, como hacíamos nosotros, otros tienen una mirada más tecnológica, si querés, que buscan llegar a más gente a través de lo que hoy estamos más conectados, ¿no? Que son las redes, a través de una web, y decir, te incluyo con un clic, ¿no? O con una idea. Quizás llega más gente que, bueno, manifestándote en una esquina de la ciudad, por decirlo de alguna forma. Sí, de la forma más tradicional o la que más conocemos nosotros como ejercicio de democracia abierta, ¿no? Bueno, pero claramente no vamos a ser nosotros los que vamos a desarrollar esto. No, tenemos conectada del otro lado de la línea telefónica a Dolores Raus. Ella es parte del equipo de campaña de Change.org Argentina. Desde hace un año hablamos primero con Florencia Di Croce. Ella nos dijo, hablen con Dolores porque ella les va a contar bien todos los detalles. Así que la recibimos a través del contacto telefónico. Bienvenida al aire de Segundos Afuera en K2 Radio. Pacho y Adrián, te saludamos. ¿Cómo estás, Dolores? ¿Todo bien? Hola, Pacho, Adrián. ¿Cómo les va? Un gusto estar acá en contacto y poder contarles un poco de nuestro laburo cotidiano. No, bueno, muchas gracias a vos por la atención. En principio, contale un poco a la gente concretamente qué es Change.org. Nosotros lo presentamos recién con nuestras palabras a partir de lo que nosotros entendemos que es, pero por ahí vos podés dar una precisión un poquito más en detalle al tema. Totalmente. Estuvieron muy acertados igual con la descripción. Nosotros somos una plataforma, una ONG, abierta, neutral y gratuita, y hacemos como mucho hincapié en esto porque somos una plataforma en la cual cualquier persona, desde cualquier lugar del país, puede crear una petición buscando generar un cambio en su comunidad, a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional, así que trabajamos acompañando a la ciudadanía y tratando de empoderarla para que generen estos cambios que están queriendo ver. Y hacemos como mucho hincapié en que somos una herramienta de un puente democrático, como les solemos decir nosotros, tratando de conectar a la ciudadanía con las autoridades para que puedan hacerse oír, para que quienes tienen, nosotros los llamamos a los tomadores de decisión, que son quienes tienen la posibilidad de generar esos cambios, escuchen y reciban de primera mano lo que los ciudadanos están viendo y las problemáticas que están atravesando, y ayudarlos a hacer esa conexión entre estas dos partes. Bien. Un detalle importante, mencionabas la gratuidad, ¿no? Esta cosa de no hay que ser socio, no hay que tener información previa, no hay que ser un especialista, no hay que ser hacker, no hay que ser programador, no hay que ser ninguna de esas cosas, simplemente ser un ciudadano o un grupo de ciudadanos con algún interés particular, y relacionarse con la plataforma para poder generar alguna campaña en particular. Es simplemente eso, o sea, no es tan poco porque es un montón, pero digo, no requiere de ninguna cuestión extra. Exactamente, sí. Crear y firmar peticiones en Change.org es 100% gratuito. Sí les puede ocurrir que una vez que firman una petición, les ofrezca realizar una donación, y esto es porque nosotros nos sostenemos 100% con el aporte de donantes particulares, y lo hacemos porque esto nos permite una neutralidad. Al no recibir dinero, ni fondos, ni de gobiernos, ni de empresas, ni de organizaciones, nos permite que convivan en la plataforma peticiones de todos los colores, digamos. O sea, no tenemos que responder a los intereses económicos de nadie, entonces podemos albergar en nuestra plataforma una variedad inmensa, tanto a favor como en contra, como nos pasó en distintas temáticas, como fue en su momento la discusión por la legalidad del aborto. Bueno, en la plataforma convivían las dos miradas, y por eso hacemos hincapié en la neutralidad, y en que la gratuidad es gracias a la donación de los donantes particulares que confían en nuestro trabajo y que nos apoyan económicamente de manera única o de manera mensual. Bien, en un ratito nos metemos de lleno en lo que tiene que ver con lo que le llamó la atención de acá de Necochea en particular, pero antes quiero preguntar, imagino que también debe haber alguna suerte de filtro, ¿no? Digo, no creo que cualquier tipo de propuesta que se suba a change.org sea habilitada, algún estudio, digo, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver con las armas, por ejemplo, ¿debe haber alguna suerte de filtro ahí, o no necesariamente? Sí, sí, nosotros, para que se den una idea, tenemos un promedio más o menos de 170 peticiones que se crean por semana. Somos un equipo de siete personas en Argentina, así que nos vamos dividiendo las tareas para darle acompañamiento a la mayor cantidad posible, siempre y cuando las peticiones se pueden crear en la plataforma, siempre que no vayan en contra de los usos, de los términos y condiciones de la página, que incluye esto. No a los mensajes de odio, no al racismo, no a la incitación de la violencia, digamos, tenemos un equipo internacional, nosotros en Argentina estamos hace diez años, pero es una plataforma que funciona en todo el mundo, y hay un equipo internacional que revisa que las peticiones que se crean todas las semanas cumplan con estos términos y condiciones, tampoco es que podemos salir a pedir cosas extravagantes, ni que atenten contra la seguridad de la gente, así que sí, tienen que cumplir con unos ciertos términos y condiciones que son como los que nosotros creemos más democráticos y básicos para la convivencia de la ciudadanía. Bien. ¿Te llamó, Dolores, la atención alguna propuesta en particular? Digo, ya sea porque en principio te parecía que no iba a tener tanto impacto y explotó, o porque, no sé, te parecía que iba a ser una bomba y la verdad que no llamó tanto la atención, o por algún otro motivo, o alguna en particular que dijiste, mirá, esta la verdad que está por encima del resto de la media por algún motivo? La verdad es que convivimos todas las semanas con una variedad enorme de peticiones, la que por ahí sí me llamó la atención y que supongo que llegó a oídos de todos ustedes, fue después de ganar el Mundial, la petición que pedía que Francia dejara de llorar y que dejara de pedir que volviera a jugarse la final. ¿En qué terminó eso? ¿En qué terminó, Dolores? Creemos que Francia dejó de llorar porque somos campeones, eso quedó chequeadísimo y todavía lo estamos festejando, pero esa petición que nosotros la creó un ciudadano normal a pie y logró juntar más de 700.000 firmas de gente de todo el mundo que lo apoyó, así que no sabemos, la verdad, estamos siempre abiertos a temas un poco más serios, por supuesto, pero esto, digamos, dijimos, bueno, ¿qué va a pasar con esta petición? Y la verdad es que explotó, así que también alojamos este tipo de pedidos en la plataforma. Y entre países hay pica, por ejemplo, Argentina tira ese de que Francia no llore más y Francia tira otro, por ejemplo, ¿alguien de ahí suelen pasar esas cosas? Y tuvimos la suerte que la petición que se había creado en Francia fue en otra plataforma, no fue en Change.org de Francia, así que ahí pudimos mantener las relaciones cordiales entre los dos países. Bien, bien, está buenísimo. Con Dolores Raus estamos hablando del equipo Change.org Argentina, concretamente con Neco, ¿qué pasó en el último tiempo? ¿Hubo algunas propuestas más que el promedio de otras ocasiones? ¿Detectaron esa situación? ¿Cómo funciona Neco? Entiendo que también es un público joven, ¿no? El que utiliza la plataforma, por lo menos acá en Neco, por el tipo de campañas que se han presentado. ¿Qué pasó con Neco concretamente en este último tiempo? La verdad que sí, estamos muy contentos. En este año electoral lo que estamos haciendo es hacer un taller gratuito que estuvimos brindando para incentivar el uso de la plataforma en usuarios y en estudiantes de colegios secundarios y universitarios. Y lo que hacemos es esto, explicarle a los chicos que pueden llegar a las autoridades, que sus reclamos tienen lugar en la plataforma y que se pueden hacer oír. Así que en ese sentido nos sorprendió gratamente ver cuán comprometida es la comunidad joven de Necochea y se crearon un montón de peticiones con pedidos muy puntuales en general para el intendente, pero haciendo hincapié en distintas temáticas como son los residuos cloacales, como es el sistema de salud, como son los animales, y piden una guardia veterinaria para animales. Así que estuvimos súper sorprendidos de esto de la variedad y de la cantidad de temas que la comunidad de Necochea está atento y está como pidiendo que se le preste atención. Bien, y en este caso puntual, por ejemplo, estas propuestas que están apuntando más a lo local, ¿se establece, se logra establecer algún tipo de vínculo con el intendente, le llega solamente a través de la plataforma, ¿esta persona responde, digo, aquella hacia la cual está apuntada este tipo de propuesta o no necesariamente? Sí, sí, les cuento. En Change lo que tenemos es perfiles verificados para autoridades y, como les decimos, tomadores de decisión, que también a veces son empresas, son entidades. Digamos, en Argentina en general tenemos muchas peticiones que están relacionadas con temas de salud y que por ahí están dirigidas a obras sociales, por ejemplo. Arturo Rojas tiene su perfil verificado en Change, lo cual significa que cuando una persona crea una petición en la plataforma y lo etiqueta a Arturo como tomador de decisión, a él le llega un mail de manera directa a su correo electrónico con el cual él se registró y armó su perfil verificado en la plataforma y recibe de primera mano estas inquietudes de la ciudadanía. Así que no solo tenemos peticiones que todavía están abiertas y que están esperando respuestas, también hemos tenido victorias como fue la prohibición de la pirotecnia, por ejemplo, que fue una victoria del año pasado y que Arturo Rojas recibió las firmas del creador de la petición y con una ordenanza municipal se logró que se prohíba la pirotecnia en Necocheva. ¿Eso surgió de una propuesta en Change.org? Exactamente, sí, la creó un ciudadano, Gustavo, en octubre del 2022 y pidió con ese pedido concreto que se considere a las personas con discapacidad, a los animales, a chicos que pueden tener enfermedades del trastorno autista y pedir que se prohíba a través de una ordenanza el uso de pirotecnia para que podamos festejar todos y disfrutar todos de la época de la fiesta y eso se logró con una ordenanza municipal. Así que, nada, contarles e incentivarlos a esto, a que se animen porque de verdad por ahí uno dice, bueno, nadie me va a querer acompañar, pero es una plataforma que tiene actualmente 18 millones de usuarios en Argentina y que por ahí esto genera la empatía de que una persona que está en Tucumán empatiza con Gustavo, que pide que no haya pirotecnia en Necocheva, suma su firma y eso es súper importante, más de 23.000 personas lo acompañaron en esta petición, así que incentivamos a que todos creen sus peticiones para los cambios que quieran ver en la comunidad. Bien, ¿cómo funciona, cómo opera esto en relación con las formas tradicionales si se quiere de la democracia, con las movilizaciones, con las manifestaciones o con otro tipo de expresiones, sentadas, clases populares, interactúa, se contrapone, hay vínculo, hay relación, no se da, se lo pensó, no se lo pensó? Sí, sí, por supuesto que se lo piensa porque creemos que esto, que el puente democrático necesita unir a distintas maneras de expresarse de la ciudadanía, entonces, si bien las firmas digitales no tienen una validez legal en Argentina, sí son una herramienta muy fuerte de presión social y tratamos de estar presentes también en las manifestaciones en las manifestaciones que organizan los creadores de petición o de temáticas como, no sé, la lucha por el medio ambiente con la ley de humedales, el día del animal, que son las manifestaciones y tratamos de acompañar a los creadores de petición volviéndoles un poco más tangible lo que es la plataforma, nosotros diseñamos carteles con QR para que la gente escanee y firme en el momento y sabemos que la presencialidad también tiene un componente muy importante que está buenísimo incentivar y que trabajemos en conjunto porque al fin y al cabo estamos buscando lograr el mismo objetivo. Ok, Dolores Raos, con ella estamos hablando, parte del equipo de campañas de Change.org Argentina, hablando acerca del impacto que está generando esta plataforma y puntualmente lo que sucede acá a nivel local para redondear y agradeciéndote por supuesto el tiempo, las personas que nos escucharon hasta ahora tienen que saber cómo poder usar la plataforma, digo, cómo entro, a dónde entro, me toque loguear, cómo funcionan los detalles más prácticos. Exacto, la verdad es que es una plataforma súper intuitiva y es muy sencillo de utilizarla, entrando a Change.org barra crea tu petición, te va a guiar en el paso a paso para poder crear la petición, la creación del usuario es como el último paso, así que entran, redactan un título, eligen una foto, un texto en el cual cuentan la problemática, la idea es eso, tratar de ser lo más claros posible, detectar cuál es el problema que tenemos, a quién le pedimos o quién creemos que tiene la posibilidad de solucionarlo y cuál es la solución que estamos buscando, una foto lo más linda posible y con eso crean su petición de manera gratuita, de verdad es súper intuitivo el proceso, así que anímense que la plataforma está abierta para escucharlos a todos. Excelente, Dolores, muchísimas gracias por esta charla, quedamos en contacto para cualquier otra situación que involucre a Change.org, ¿sí? Quedamos a disposición, gracias a ustedes por el espacio. Hasta cualquier momento, así pasó entonces, Dolores Raus, parte del equipo de campañas de Change.org Argentina, hablándonos un poco acerca de la plataforma, de sus usos, de sus costumbres, del impacto que ha tenido en un público joven también en Escochea en el último tiempo y bueno, contándonos cómo podemos usarlo cualquiera. Me encanta esa utilidad de conectividad que tiene hoy el mundo digital, a veces nos quejamos de un montón de cosas, de cómo a veces se le da visibilidad a cosas que no queremos, de la intimidad de la gente, pero esto que ella comentaba, de vos hacés una petición y quizás alguien de Tucumán conecta con lo que vos pedís y te pone un like o una firma en este caso, o podés etiquetar a empresas o gente que, bueno, tiene el poder de la decisión, como en este caso podés etiquetar al propio intendente, es un camino a llegar. ¿Cuántas veces a través de los medios, nosotros que hemos estado transitándolos durante tanto tiempo, nos hemos encontrado con, mirá, me gustaría hacer la nota para ver si quizás nos escucha alguna autoridad, quizás hacemos la nota y el intendente, o hacemos tal cosa, y ahora vos podés directamente etiquetarlo al intendente para que le llegue un mail con una idea, un concepto, no tiene por qué ser un reclamo puntual, puede ser una idea, puede ser algo que te permita cambiar, que vos veas en tu comunidad, puede ser algo en positivo, digo, y eso te lo permiten las redes, también, pero me encanta que haya una plataforma donde el concepto sea, tengo una idea y la quiero expresar, y la verdad que es muy lindo poder ser un canal difusor de este tipo de herramientas. Así que, ya saben, está change.org habilitado para que cualquier persona acá en ECO la pueda utilizar, en un ratito nada más, la nota en tu radio.com.ar, donde vamos a desglosar cada uno de los detalles que ya hablamos con Dolores. Y lo que decíamos, ¿no?, de estas movidas, si querés, con una mirada joven, ¿no?, que ellos mismos planteaban a partir de los talleres, algunas peticiones que hubo en las últimas semanas, que quizás ella misma decía, estaban relacionadas un poco con este contexto político que tenemos, pero bueno, por ejemplo, del Colegio de Castola pedían que mejoren el sistema de salud, hicieron una petición por la salud en crisis, no más residuos clacales en las playas, hubo otra petición de un chico de acá, de Necochea, alguien que pedía Neco sin petróleo, también del Colegio de Castola, una temática que se ha abordado desde otras circunstancias, ¿no?, páginas web, perfiles en redes sociales, organizaciones, pero es una herramienta más. Me parece que también es una buena manera de plantearlo así, como para que esto llegue a las personas que deben tomar las decisiones. Así pasó un nuevo tema del día, por segundos afuera.